En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming Con su nueva marca exclusiva DS No dejes de visitar su link en la descripción del video Y que el Belomachus no muera y ganar el partido de esa forma Y siento que a veces no alcanza realmente Como que el mazo necesita tener algo más para protegerse al principio Y tener un plan B también Y esto es lo que tiene que ser revivir el Belomachus con el invocar Podemos jugar el Magma Opus en contra del Magma Opus y jugarlo también Esta mano tiene nada para descartar Pero tiene Removal, vamos a descartar el Opus Creo que nos podemos quedar Jugamos siempre, todos los miércoles le metemos Y el Pro Tour vuelve Entonces en Diciembre En Diciembre Tenemos En Diciembre tenemos los Regional Championships ¿En qué fecha es el primer Pro Tour presencial? No sé exactamente Es el año que viene Es el año que viene ¿Cuál es el premio más grande que gané? El viajar a Japón Me parece Si lo contamos como Una vez tuve mucha suerte y gané un clasificatorio para ir a jugar un torneo en Japón Y me fui a Japón ahí de turista a jugar a las cartas Mucha fortuna ¡Qué año! Acá tenemos que enganchar al oponente girado Pero esta es otra cosa que agregué en el deck también que me parece que tiene mucho sentido Porque esto descarta al Belomachus pero también nos permite castear el Belomachus El tema es que si el oponente juega Mono Blue Tengo que pasar No puedo ¿No? Hacer esto No puedo dejar que me contareste esto y perder el tesoro y la carta de la mano Así que me voy a tener que esperar un toque Vamos a matarle el bicho Y bancar Sí, un lujazo realmente Impresionante También podría haber jugado esto Quizás esta es la ventana para jugar esto y matarle el bicho también Capaz Descartamos el Belomachus Y usamos uno de los tesoros Puede ser Vamos a jugarlo así me parece El próximo turno podemos castear esto de última directamente Mono Blue control Un millón de counters va a ser medio jodido Eventualmente digamos Tenemos que jugar las cartas Pero Sí señor Uh, lindo Bonito Esto significa que tiene Fading Hope 100% Sí, fue un lujazo Fue el Pro Tour de Kioto Hace 5 años No, se giró el oponente No tengo ni idea por qué No tengo la menor idea por qué se giró el oponente Pero si se fijan igualmente robamos una montaña No tenemos cuádruple blanco acá por haber descartado Puesto las dos fuentes de rojo para jugar la ficha Ah Mirá vos Acá le puse una montaña al mazo también Qué lástima Es la única tierra La única montaña al deck No, no es tan grave Le bajamos la guardia, ¿no? La otra opción es jugar el Goldsman Y atacar con el Goldsman Y poner otra fuente Tipo, poner la otra fuente blanco ahí En lugar de este bicho Y mejor hacer esto y matar el Triturador, ¿no? Ah, no puedo matar el Triturador Qué boludo Si me descarta Me empoma Tenemos que pasar Ese juego, este es el segundo spell Me descarta Descarta Le pone contador Y nos cabeo Vamos a pasar Estuvo bueno Muy bueno ese viaje Y en el Pro Tour me fue tan mal Tampoco Hice Hice 9-7 En ese Pro Tour Pero había arrancado 4-1 El primer día Bueno Le matamos uno de estos bichos Acá entonces Respondemos Vamos a hacer así Hice 9-7 Hice 9-7 Pero había arrancado 4-1 El primer día Imagínate jugar 4-1 Y las primeras rondas Había jugado en contra de Watanabe ¿Se acuerdan de Watanabe? En contra de Watanabe Un par más Que locura Elegí el mejor mazo Esto viene muy bien De 4-1 a 4-4 Pasé con lo justo Al día 2 Opa Se queda para bloquear Ah Bueno y que dicen acá Digamos El operante si tiene un counter de 2 ¿Qué counter de 2 mana puede tener? Puede tener Negar Negar sería muy duro Entonces hacemos esto Y nos jugamos el Negar Nos empumamos Jugar esta carta Lo que tiene es que me fuerza Digamos a gastar solamente Una ficha de tesoro En lugar de las 2 Y el Negar no la engancha Entonces por ahí Es mejor jugar esto Este turno Como que es lo menos grave Nice Y robamos la otra fuente blanca Buenísimo Ok Creo que estamos bien ahora ¿Qué jugué? En ese estándar Ese fue el Pro Tour Mirá Tenía el Negar Bueno Vamos a tener que ver Cómo jugamos Igualmente este bicho Está buenísimo acá Ese fue el Pro Tour Que ganó Pablo Vítor El otro Pro Tour Que ganó Pablo Vítor Jugando Jugando Monorredo Uy Qué buen robo este Tenemos alguna forma De baitearle El Negar De alguna manera Al rival Creo que no Estoy muy tentado A atacar igualmente Para encontrar algo más Para hacer No tengo forma De baitearle El Negar Vamos a atacar Le voy a sacar El Contador El Contador De escudo En este partido No está Pero si lo ponen De doble bloquea No Me parece Que no es tan grave Después Este bicho Ya hizo Lo que tenía que hacer Y trabajamos Con la 2-4 No bloquea Wow Estoy pensando Tal vez En sacarle El Negar De la mano Jugando O podemos Pasar de última Y jugar La Emperatriz Y quitarle El Negar Estoy pensando Si juego La Tierra O no Porque La Tierra La puedo descartar Después Con el hacerse De oro Pero no puedo Jugar las dos cosas En el mismo turno Voy a bajar La Tierra Ese fue el Pro Tour Que ganó PB Jugando con Orreda Y es el famoso Pro Tour En el cual En la semifinal Este muchacho Asiático Iba a intentar Atacar con el Hazoret Para ganarle El partido a PB Y se olvida De descartar Una carta Antes Entonces no puede Atacar con el Hazoret Y pierde Seguramente Sea un clip Que lo vieron Un montón de veces Tiene que atacar Con el Hazoret Pero roba Por el turno Y tiene dos cartas En la mano Y pasa a combate Y no puede atacar Con el Hazoret Porque no descartó Y termina perdiendo El partido Por eso Es ese Pro Tour Y al final del día Digamos El mejor mazo Del formato Terminó siendo Terminó siendo El Monored Y yo estaba jugando Un mazo Que tenía Muy buen matchup En contra El Monored Estaba jugando Un BG Con la Constrictor La 2-3 Que duplicaba Los contadores Más 1-1 Y Walking Ballista Tenía toda El theme De energías Que estaba muy bueno Ese mazo Bueno Que dicen Le mandamos esto No va a resolver Pero realmente No puedo jugar Otra vez No puedo jugar Las dos cosas Si juego esto Quizás juego esto Primero Para ver si resuelve O no Y me contarristan Esto Última de pierdo La tierra No es tan grave Y el oponente Gasta el negar Acá En lugar de En el invocar En el otro negar O el counter Que tenga Digamos O quizás Deja resolver Y prefiero guardar Los counters Para otras cosas Pero es muy tentador Vamos a mandarle Bomba Estaba jugando Un deck De esos Pero con un twist Le agregué Había acomodado La base de maná Para jugar El Se acuerdan El drassi Había un drassi 4-4 Que era 4 maná 4-4 Cuando entra al campo Le mira la mano Al oponente Y le exilia Cualquier carta No tierra De la mano Y cuando esa criatura Muere El oponente roba O cuando La criatura Deja Deja el campo Cuando me agreda 4-4 Era buenísimo En ese momento O sea Era Entraba el bicho Te sacaba La mejor carta De la mano Y después Si no lo podías Matar Era una 4-4 4-4 Te cagaba palos Bueno Bueno Va a ser difícil Resolver Pero ahora podemos Pegar Si lo ponen De bloquear Tienes que champear La guarda Salgo que tengo Un ansamón Acá Y a la vuelta Tenemos letal Con las fichas Salgo que la última Garta Sea algo Esto guardemos Lo vamos a ciclarlo El Thothnot Seer Sí, sí Vaya El Thothnot Seer Exactamente Ese cartonazo Está buenísimo El deck Tenía salidas Muy agresivas Podemos Podemos Looticlear Esto primero Tenía salidas Muy agresivas Y al mismo tiempo Te podías jugar Un partido largo También No podemos Jugarlo Este turno Lamentablemente Mirá vos Cómo me la mandé Soy un tarado Mental Mirá vos Bueno Muy luz Por mi parte O sea En realidad Si robo Un Goldspan Dragon Por ejemplo O algo así Gano O si robo Otra copia Del conjuro Gano Gano En el turno Directamente Entonces por ahí No está tan mal Ciclear Primero Igualmente El tema Es que ahora No puedo atacar No No quiero Regalarle las fichas Al rival Si no tengo Letal A la vuelta Uno Dos Esa es la cuarta Copia De esto Está jugando Un monoblú Bastante interesante Lo ponen Tiene una mezcla De cositas Muy divertidas Muy divertidas Muy divertidas Tal cual Bueno Era Es Es Ese pro tour Ese pro tour De los El drasis Ese pro tour Fue un desastre Creo que hablamos La otra vez De ese pro tour De lo De lo malo Que fue Fue uno de los Peores pro tours Que vi Realmente Un pro tour En el cual Todo el mundo Estaba jugando El mismo mazo El mismo mazo Vamos a hacer así Fue ese set Del drasis De esos El drasis Que rompieron Todo Y Arruinaron Arruinaron Un pro tour Para mí Pero bueno Ese fue Anterior El pro tour Este de estándar Fue buenísimo Entonces el mazo Más jugador Era mono red Después había VG No fue tan jugado Pero había bastantes Sam Pardí Perdió la final En contra de Paulo Vítor Jugando VG También Tremendo Perdió con el VG Después todavía Había gente jugando Había gente jugando Temur Temur Energías Se jugaba Todavía un poco No mucho Y temur Energías Era un Era un mal Matchup Para el de que Estaba jugando yo Solamente jugué Una vez En todo el fin Igualmente Por suerte No se jugaba Tanto Lo jugué Le jugué Solamente en la última Ronda La última ronda Que me partió El oponente Iba 9-6 Y bueno Una partida más Vamos a hacer 16 Me partió Mal Pero después Mono Red Era muy buen Matchup Que Mono Red Fue el mazo Del torneo O sea En ese sentido Me parece que estuvo Bien llevado El VG Que más había Dando vueltas Bueno Estaba el Mono Black Zombies Digamos Jugando al mejor De uno Tal vez Tendría Tal vez tendría Que haber sacado El dragón De la mano Y haber dejado Los dos rayos Y el Plainswalker Sí Creo que ahí Perdimos el partido Tendríamos que haber Del Mulligan Tendría que haber Sacado el dragón Y dejado Los dos rayos Y el Plainswalker En lugar de Creo que saco Esto de acá En lugar de haber Dejado El dragón En la mano Podría haber dejado Los dos rayos Me parece La 4-4 Arrulla Pero ese bicho No es verde Seba Estás hablando Estás hablando Del Del elfo El elfo verde Con prisa Podrías Jugarlo No sé Si te suma Pero hay que agregar Un tercer color Igualmente Pero podrías Ok Ojo con esto En el quilombo Aunque sea Riendo un Plainswalker Podrías No sé exactamente Por qué O sea Pon el que está bueno Con esto Por allá Ahí se te va a empezar A pisar un poco El deck Porque se te va a complicar Tener El velomachus Como Poder jugar todo ¿Qué dicen? Descartamos Descartamos El Plainswalker Acá Y tratamos De Podría descartar Las dos cosas De hecho Me parece que La otra saga De Kiki Es una wincon También podría Descartar La tierra girada Honestamente No va a ser así Vamos a jugar este Descartamos Los dragones Y rezamos Que los dragones Todavía tenemos que robar La tierra Para jugarlo ¿No? Pero Vamos a robar Tres cartas En total Se podría Se podría Pero el tema Es que Ahí se te va a pisar Un poco Todo en el deck Realmente Porque no sé Si hay espacio Para jugar Ese bicho Y jugar El velomachus Y los hechizos Ok Bueno Nice Menos mal Menos Mal Nosotros Por lo menos Tres Acá Por lo menos Tres Quizás Nada Ponemos todos ¿No? Ahí A ver Que encontramos La verdad Que Veo mejor Idea Usar Los Removals Acá Directamente En lugar De ganar Víos Vamos a hacerle Así Y creo Que le voy a Pinchar La Queada Directamente Para que Ni siquiera Pueda Champear No Porque Digamos Ahora Si muere El velomachus Ya no es tan grave Ya le pegamos Trece Y el aparente Está muriendo En contra De todo esto Engancho carne No gana Suficientes vidas Tampoco ¿No? No Palmazo de ángeles Está bueno Está bueno Está muy bueno Es medio cuadrado Es medio cuadrado Otra cosa Que creo Que la gente Pifia Jugando Este mazo Es que Lo hace Demasiado Chancho Demasiado Chancho El mazo De ángeles Tiene que Jugar cosas En el primer Turno Del partido También Ni siquiera Digamos Ni hablar Cuando la gente Ve videos En los cuales Los mazos Ganan Todo el día Porque Juega 20 partidos Y te muestro Los días Partidos Donde el mazo Ganó Y te digo Que el mazo Es el mejor Mazo del mundo Pero La joda Es que Siempre Cuando jugamos Digamos Cualquier deck Diría Sobre todo El mejor De uno Hay que tener Un registro De Cuántos partidos Comenzamos Y cuántos partidos No comenzamos Porque hay muchos mazos Que juegan unos partidos Espectaculares Y cuando comienza El oponente Es como que no No nos llegan Muchas veces No llegan Pero si un día Nos sentamos a jugar Con un deck Y resulta que Ganamos 10 partidos Bueno Gané 10 partidos seguidos Este mazo es espectacular A ver cuántos Cuántas veces Comencé En este partido Para tener cierta idea De tipo Todo bien Pero Si gané 9 dados De 10 Y No es lo mismo Para final el día Se supone Que Vas a ganar La mitad de los dados Y vas a perder La otra mitad O sea Hay 50% De chance Empezaron No empezar Entonces Se supone que Si el mazo Va a ganar Cuando Cuando comienza Y cuando no comienza Es un partido Horrible Y ahí Es para pensar ¿No? Che Que problemón Tenemos acá No tenemos que usar Torremuda Vamos a pasar Pero darnos La chance De ciclear La tierra También Quizá tenemos que hacer Mulligan Por alguna de las manos Que descartan cosas Pasa que siento Que el mazo No quiere jugar Tan combo Tampoco Como tener Algunas otras opciones También Pero por ahí No está bien Porque acá Acá no tengo No estoy haciendo Nada el próximo turno Casi que si el próximo turno No robamos nada Para hacer Tenemos que No tenía que hacer esto Para poder caster El velo macho El próximo turno A pesar que no nos maten Acá Que no te afecte Negativamente Justo el turno Que no está Veamos Tengo que jugar Esto antes No del turno anterior Podemos esperar Un turno más De última Para hacer el velo machos Por las dudas ¿Vale la pena Esperar un turno más? ¿Pasar con el elganjo Con el removal abierto? Nada Creo que no No hay muchas chances De misiar Tampoco Incluso esto Está muy bueno También Dejamos El removal abierto Los dos Removales Abiertos Digamos Los mazos A los cuales No les molesta Tanto comenzar O no En general Primero que nada Los mazos Que no ganan Atacando Necesariamente Por lo menos Que no Que no dependen De No dependen De curvear Para ganar El partido Como decís Bueno Bajar un bicho Otro bicho Otro bicho Otro bicho Y ahogar al oponente Acá voy a bloquear Porque de última Si el oponente me mata El dragón Uso el invocar Y lo revivo Otra vez Y Y le jugamos Esto atrás También A la Pelota Te puedo creer Bueno No hay mucha opción Hay que matar Uno de estos bichos Y rezar Que no perdamos El partido Ah pero el tema Es que no puedo darle No puedo darle Vínculo vital Por haber descartado Esto No te puedo creer No tenía que haber Descartado esto Y había descartado La tierra Y ahora No puedo jugar Esto atrás No me la conté Qué boludo No tenía que haber Descartado esto Pero otra jugada Como que uno hace De manera automática Sin pensar Bueno descarto esto Lo juego del cementerio Miren esto Se va a morir el dragón Y tengo que gastar Los tesoros Para no morir Y no puedo No puedo jugar Esto del cementerio Antes de Antes de Ricardo Tremendo Tremendo Talgo que tenga Autorrayo El oponente Ya perdimos Si tiene Autorrayo Perdimos Se mata Se mata El acometedor Y perdimos Directamente O le da Más 3 De ataque Al acometedor Y nos mata Obviamente Digamos Este partido Hicimos 5 manadas Traigo una tierra De cementerio Y la pongo Un turno antes Si Está bien No podemos llegar A 5 manadas Sin hacer nada Estas manos Están Medio pinchadas Pero no está mal No Vamos a Tenemos 3 robos Hasta el turno 3 Y tenemos El removal No me parece mal Depende en contra De lo que estemos jugando Pero Acá el oponente De ver que estamos jugando Abro Si Bueno La joda sería esa Un mazo que no requiera De tener que curdear Para ganar el partido Tipo pegarle rápido Al oponente Que se muera Sería una opción Otra opción es Algunos mazos Control Creo que en estándar El mejor ejemplo En estándar Es el mono Ponele mazos Como el mono Black Control Por ejemplo Que tienen Muchas cartas De un maná Para jugar Muchos bichos Pequeños De un maná Si no comienzan Tampoco es tan grave Porque te bajan Un bichito Una uno uno Después la sacrifican Roban Ponen tesoros Que rampean Y demás No es que no le jode Porque si el oponente Juega agro Este on the play El rival Le hace salir Un poco mejor Pero en general Digamos no va a ser Tan problemático Que no comience Uy este es el mazo combo Este no es un buen Match up tampoco Bueno puede ser alba Pero igualmente Digamos al final del día Creo que no Falta algo Para descartar El velo macho Sabría jugar Más copias Del que descarta Como para tenerla Siempre en la mano Tal vez Digamos Podrías darle Una ventaja adicional En ese sentido Un scry más Tal vez Cosas de ese tipo Pero Igualmente La ventaja Va a ser muy difícil De removerla Del todo La ventaja Probablemente Siga estando ahí Porque las ventajas Suceden en el partido Viste Lo que puede hacer Es como que ayudar Un poco A que Acá le hacemos La tontona A esta igualmente 100% Le metemos Le jugamos Aprovechamos la ventana Y le jugamos Esto acá Me parece No importa nada Es más Pongo otro bicho En el carajo La ventaja Sucede en la mesa Viste Que ese es el problema Mirá otro gol Nos convea Nos convea Todo bien Pero Es difícil O sea Lo que puede hacer Es darle un poco Más de consistencia Al que está Donde drogo Cosa de que Lo ayudas Al que está Donde drogo Que encuentre Las respuestas Rápido Como que Que tenga más chances De encontrar Lo que necesita Para estabilizar El partido Que no está mal Tiene sentido Pero No creo que resolverías Del todo El problema Tampoco Problema No es un problema Simplemente Es simplemente El hecho De que Cuando estás Cuando comenzás Tienes ventaja En muchos partidos Y cuando no En teoría En teoría Lo que hace Que esté Balanceado Al final del día Es el hecho De que Se supone Que si Que si jugas Al Valle La mitad De los partidos Vas a comenzar Y la mitad No Desde última Como siempre Hablamos De que el juego Es un juego En el que uno Tiene que prestar Atención A las partidas A largo plazo No cada partida En particular Tampoco Se supone Que a la larga Vas a empezar La mitad De las veces Y no empezar La otra mitad De las veces Y tenés Y tenés que tratar De maximizar El winrate En ambas situaciones Y está balanceado O sea En un partido Cuando comienza El oponente El partido Es más complicado Cuando no comienza Cuando comienza Host El partido Es un poco más fácil Pero A la larga Tenés que tratar De ganar Hermano Serio Vamos a tratar De que se le acabe La escuda Al oponente ¿No? En algún momento Ya Pero Tampoco podemos ¿Qué manera Encontrar los dragones? Tercer dragón 17 cartas ¿Qué onda magia? ¿Cómo va? Casi siempre Va a tener Más tierras En mesa Por eso Por eso Eso es a lo que voy O sea La ventaja Del play o draw Está en el campo Si está bueno Poder darle chances Al que no comienza De tener Las mejores herramientas Posibles Para pelear Cuando el oponente Comienza ¿No? Como para Aumentar las chances Que tenga el remugal Cuando lo necesita Cosas así Pero a fe del día Digamos Se supone que el balance Está en el hecho De que Simplemente Algunas partidas Empezás Otras partidas No empezás Si el oponente Salva este dragón Digamos Mamá ¿No? Yo también ¿Puedo mandar Una carta A documento Quejándome Del hecho De que el oponente Robó el tercer dragón En 15 cartas? Acá Acá ¿A dónde A dónde mando El ¿Dónde mando El memo? Acá Alguien me dice Dónde lo puedo Porque Porque Que año ¿No? La única carta Que hace funcionar Este mazo Del mail El día Es esta ¿No? Que barro No tiene mucha solución Tampoco Bueno Tenemos que Jugar el velomachus Velomachus Y rezardo Hay que hacerlo Me he hecho Que pegar con todo Directamente Qué manera De enviciar Tremendo Qué locura Acá están Las dos cartas Dos de las cartas Que deberíamos haber pegado En el velomachus Vimos Vimos siete cartas Y no vimos Esto Ni esta Que eran las cartas Que seguían después Nada que hacer Salvo que el oponente No encuentre nada No se os robo una tierra Debo ganamos todavía Puede ser Que no tenga nada acá Tenemos que hacer esto Para asegurarnos Que tenemos el letal Porque si hago esto No tengo el letal Pero si tiene un negar Me empoma Pero tenemos que Tentar de ganar El partido No Tenemos que ir A ganar El partido Imagina que La última carta De la mano Me pueden dejar Y tenemos que poner Todo acá Total Si este bicho Se muere Es lo mismo Ya perdimos Es exactamente Lo mismo En realidad Ya se lo ponen Te dejó pegar Es porque no tiene nada Esta forma De que arranca primero Si, si Ni hablar Ni hablar Absolutamente Pero por ejemplo Miren Estaba pensando Empezando ¿No? Es este tipo De gameplay El que hace El que tiene La iniciativa Y de hecho Digamos En los últimos años El diseño De cartas Magic Ha mejorado Muchísimo Y han tratado De sacar La mayor cantidad De herramientas Posibles Para reducir Todo lo posible Problemas de esos O sea Problemas de Ok ¿Cómo hacemos Para que los partidos Onde no sean mejores? ¿Cómo hacemos Para que Haya menos Fludeo O menos Screw? Hoy en día Me digo que ya nos Ya lo Lo aceptamos Ya damos Por sentado Que está arreglado Y que realmente Digamos Como que nos olvidamos De cómo era antes Pero Hoy en día El gameplay Es espectacular En cuanto a Flu Screw No sucede Prácticamente Que Los mazos Juegan Una cantidad De tierras Muy alta Gracias A que tienen Digamos Muchas tierras Que dan Value Entonces Screw Dean Muchos menos Y al mismo tiempo Siempre tenés Cosas para hacer En todos los partidos Que antes No era así Antes no había Tantas tierras Que hacían cosas Por eso Se jugaban Menos tierras Porque no te podías Dar el lujo De robar tantas tierras En muchos mazos Entonces tenías Screw Más seguido Hoy en día El gameplay Se fixió Muchísimo En ese sentido Las partidas Son mucho mejores En ese aspecto ¿Qué onda Heringón ahí? ¿Cómo va? ¿Tú? Clamer tierra El segundo Entra enderezada Lo que pasa Alba Que ahí ya Empezás a tener Problemas De ¿Qué dicen? Y si descartamos Solamente Una tierra Acá por ejemplo Porque el Velomachos Lo puedo llegar A castear Directamente Teniendo esto En la mano No Esta es la idea Que esta carta Nos permite Voy a descartar Una tierra Nada más Me va a tapear El oponente No Está jugando IZ con verde No se va a tapear No me va a por jugar Pero se agregarán Algo Para el que empieza Después Es que bueno Al fin del día También pueden Seguir cambiando Van a seguir Cambiando Algunas cosas Las reglas Del juego Van cambiando Tanto Todos estos años Eventualmente Otra cosa Agregarán Pero el tema De hacer que Las tierras Sienten enderezadas Sí o sí O cosas de ese tipo Es muy peligroso Porque cambiarías La forma En la que se juegan Muchos de los decks Que existen Directamente Entonces de repente Es como que Algunos mazos Que se tienen Las tierras Enderezadas Todo el tiempo On the play On the draw Hay que como que Revisar Todo el juego Directamente Otra vez Bueno El oponente Se giró Está jugando Temur Al final Temur mid Vamos a escartar Esto Vamos a jugar El de la machus A ver que pasa ¿Cuándo fue La última Cambio de reglas? Sí Creo que no ha Cambiado nada Después En ese momento Fue donde se ajustó Todo La regla Uh Que año La regla De Del Mulligan Digamos Es la que está Desde ahí Sí Sí Creo que sí Pero bueno Ha habido un montón De cambios De reglas En todo este tiempo Es impresionante Cómo ha evolucionado ¿No? Qué boludo ¿Por qué hubo jugado La tierra? No Está bien Vamos la tierra a girar Y guardemos esto No puedo pegar No puedo pegar con el 2 Sobre todo No puedo pegar con esto Pero A ver No sé si estuvo bien Esto Porque si pego el Claro No tengo nada para traer Podría traer la tierra Tal vez Pasa que Esto Esto es tentador Pero si el oponente Me devuelve el bicho A la mano Creo que Creo que voy a jugar esto Acá Ser así Y así Y voy a hacer 4-4 este bicho Y 7-7 acá Está bien No No Queremos poner los 4 contadores Acá Y si el oponente No puede matar Esto es letal Al otro turno Porque si el oponente No puede matar esto Vamos a ganar igual El partido O sea En ese caso Prefiero hacer así Sí No ¿Ves? Por ejemplo Eso de los tesoros No Ahí tenés como Muchos problemas Va a tener Porque Creo que directamente Hago así Ni siquiera Dejo esto Bueno No puedo dejar Esto abierto Tendrías muchos problemas Habría muchos Muchos mazos Que Fíjate por ejemplo Si le dieras un tesoro Al comienzo De la partida Como si fuera Como si fuera La moneda En Hearthstone Habría muchos mazos Que estarían armados Para que comience El oponente Para empezar Con la ficha De tesoro Gratis En el campo Y conviar A hacer una cosa Loca En el primer turno Con la ficha De tesoro O sea No se podría Sería lo mismo Para el revés O sea Cuando gana Cuando gana El dado Elegiría Que el oponente Comience Y el oponente Lo pondría Donde play Tal vez Al menos Habría que ver Pero sería peligroso Quizás Por lo que si Digamos Creo que las reglas Del juego Vienen cambiando Para bien Han adaptado Mucho El juego Muchísimos aspectos Para bien Y hay que estar Como abiertos También a la posibilidad De que las reglas Cambien todo el tiempo O sea No La verdad Que ni siquiera Me preocuparía Que el día de mañana Digan Ok Vamos a cambiar Esta regla Vamos a probar A ver Cómo se juega El juego De esta manera Aunque digan A ver Qué onda Hacemos así A partir de ahora Creo que podemos Pagar vidas Con esto Directamente Antes de atacar A partir de ahora Cambien algo En las reglas Cambien algo En el movie Para probar Simplemente para probar No me parece Que sería Absurdo Wow Me dejó atacar Con todo ¿Cuál es el plan Del oponente Acá entonces? ¿Cuál es el plan Del rival? ¿No? No me No me asustaría O sea De hecho Hasta casi que me gustaría Que se animen A hacer cosas De ese tipo Como Intentar Como Probar Lo que pasa Que es muy difícil Porque al final del día Cualquier cambio De reglas Que hagan Van a tener Siempre críticas ¿No? Va a haber como Va a haber gente Que va a decir Esto no me gusta Hay gente Que se va a enojar Gente que va Probar cosas No es gratis Tampoco Pero a mí Me encantaría Que Como experimenten Con las reglas Del juego Un poco más Acá es donde El oponente juega En instantáneo Que gana dos vidas Y no se muere todavía La verdad que Muy lento Lo que hizo el rival Muy lento Mire Justo por ejemplo Ayer estaba viendo Un video A tanto me salen Algunos videos De estos Me copo Como viendo Centro de discusión El último tiempo En teoría En la NBA Y todo Porque hay muchos Muchos equipos Que arman Su estrategia Alrededor de tirar De tres puntos Nada más Entonces como que De repente El gameplay Del básquet Cambió completamente Porque Hay equipos Que lo único que hacen Es tirar de tres 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 Pero no se juegan Esos equipos No juegan Abajo del aro Viste Como que no hay juego físico Son cinco tiradores Nada más Se la pasan Como tirando Por afuera Y la teoría Que dice Nos quedamos Si está mal O que podemos Descartar el velo Machus Tenemos que robar Tierra Si es el problema No Está mal ¿No? Y el argumento Digamos La charla Se daba por el hecho De que En teoría Como que Algunos hicieron Las cuentas Y dijeron La verdad No rinde Tirar No rinde Tirar tiros De dos puntos Porque Si tenés Un 50% De efectividad Tirando De dos puntos Para equiparar La cantidad De puntos Que haces Tenés que tirar Un 33% De efectividad De tiros De tres Entonces Es mejor Entrenar A los jugadores Para que Tiren de tres En lugar de dos Es en teoría Después El chabón Que uno de los videos Dice que en realidad Que en realidad Que no es así Que en realidad Que los tiros De dos puntos Terminan teniendo Más eficiencia A la larga Por X O por Y Pero Me gusta mucho El hecho De que se discuta Si se puede poner Como en conversación El hecho de jugar De sacar el tiro De tres puntos En el básquet O sea En un juego Como el Magic Se puede poner En conversación Cambiar lo que sea Estar abiertos A la posibilidad De cambiar Lo que sea Realmente Voy a usar Este removal No estoy seguro Si está bien Por un tema De eficiencia De maná Me parece Que voy a hacer Esto Ojalá que no me castigue Bueno Y esas cosas Para ahí las usan Como para experimentar Tal vez ¿No? Ese tipo de eventos Entre todo Arena Magic Arena Ha sido Un buen lugar Para experimentar Con muchas cosas Como para probar Pero por ejemplo Que No sé Cuando salen Cuando salen Los formatos Tipo Para que juguemos Con cartas Antes de la rotación Por ejemplo Para que probemos Mazos antes De la rotación Cosas así Bueno y sigue bien Que divertido Lo que están haciendo Pero al final del día Eso le sirve También Al equipo De diseño Para atacarse Para empezar A ver Que problemas Puede llegar a haber Es como que Han usado arena Para probar Muchas cosas Que me gustan Me parece buenísimo Ok A ver A ver Que robamos acá Muchísimo Lo que robamos Es que descartamos Esta carta en la mano Nos puede llegar A ganar la partida Directamente Si logramos hacer Que este bicho Quede en el campo Que no va a ser fácil Porque tiene Dos tesoros Si lo ponen Y puedes agarrar Otro más acá Poniendo un gancho carne Y lo limpia Pero estoy pensando Que Quizás descartamos Ambos removals Ya No sé si me interesa Tener removals Porque De última Jugamos sexto Este turno Solo Vamos a ser así Ah Cuán greedy Es poner la inmisión En el token Acá No Ni hablar Monta O sea En ese sentido Arena Es un milagro De la vida Absoluto La cantidad De jugadores Que han vuelto A las magias Esto es muy greedy ¿No? Es muy tentador Lo que me preocupa Es que el oponente Me mate el dicho En respuesta A mí me Me arruina ¿No? Si tiene uno De los shocks Lo otro Es pegar Normal Y pasar Con la emperatriz Tal vez Y usar la emperatriz El tema Es que si el oponente Tiene el shock ¿Cómo se lo sacamos? O bueno Jugar esto también No quiero pagar Tres vidas Es que si esto Es espectacular Ahora que lo logramos Hacer Es el mejor escenario Posible Eso significa Que el oponente No tiene el shock Salimos de rango Estas cuatro vidas Nos dan un aire Espectacular Se roba el shock Ahora por ejemplo Nos mata la ficha No es tan grave Seguimos jugando Y si tiene eso Jeje ¿Nani? Ah, ni hablar Se vienen Se vienen En la arena El arena El arena Championship Todo Se viene La estructura Nueva Que picante Que va a estar Que interesante Que va a estar Todo Bueno Que dicen Jugamos la guardia Y le sacamos El gancho carne De última Si lo tiene en la mano Medio triste Porque nos va a matar El kiki Y la guardia También Pero ahí podemos Pasar O jugar Esto Por ejemplo Porque si hago Esto y robo Lo que hace El gancho carne De cinco Estoy regalando Todo Directamente ¿No? Por ahí podemos Pasar Jugar La emperatriz Que el oponente Quiera matar La saga De kiki Tipo Con el gancho Para que no copiemos Cosas Incluso hasta Bajar la tierra Ni siquiera Guardarla Puede ser Ver pacientes Un toque Por exiliarle El gas También capaz ¿No? No Cama Pero tranqui 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 Una de las cosas También Que tiene que mejorar Tiene que mejorar 100% Me parece Ok Vamos a ver Este es el plan Vamos a bloquearle La ficha Quizá la sacrifica Con el tank Con el shunki Igualmente Pero tiene la opción De darle Menos uno Menos uno Al kiki Sacrificando el gas También Algo tiene acá Una de las cosas Que tiene que mejorar Si o si Tenía el gancho Lo ponen Uy Que mala jugada Por el amor De Dios Se empoma Mal Se empoma Se empoma La una Empoma Las dos Empoma No hay necesidad De arriesgar El partido Ahí Ahora Perdió El partido Directamente Perdió El partido Lo estaba jugando Pasó a perder El partido Que lo parió Tiene una ficha De sangre Sola Encima Vamos a ir así Que lo parió Hermano Dicen Ponemos un contador En el kiki Otra vez Igual Para hacerlo 4-4 Voy a sacar Los contadores De estos bichos Igualmente Ah no Estos contadores Este voy a sacarlo Y el otro Lo dejo Así que por ahí Dejo uno acá Pero me robó Carta primero También No sé por qué Hice eso antes Una de las cosas Que tienen que mejorar Este año Si o si De hecho Son las coberturas Presenciales Las coberturas Presenciales Este año Cuando vuelvan Los torneos físicos Y todo Tienen que ser Mejores De lo que eran Antes No es que fueran Malas Las coberturas Presenciales No siempre Por lo menos Ha habido torneos Y torneos En algunos torneos La verdad que las coberturas Han sido pésimas En otros no han estado mal Pero tienen que mejorar Tienen que Los Pro Tours Sobre todo Los Pro Tours En el Mundial Vieron que va a estar Este evento De los 30 años De Magic Que se va a hacer En Estados Unidos Ahora en octubre Tienen que mejorar En el sentido De que tienen que ser Óptimas Ya hoy en día No hay excusa Realmente Para que las coberturas De los torneos No sean buenas Digamos No hay excusa Tiene que verse Todo perfecto Las personas Que tienen Los Pads Que van llevando Como registro De Registro De que cartas Roban los jugadores Todas esas cosas Tienen que estar Impecables Realmente No hay mucha Justificación Para que en un torneo De Magic Fuerte Grande Haya errores No hay Rosar Observa $ Vamos 넘